24 minutos, vamos con más información, la gobernadora de la equipa Yamila Osorio negó estar haciendo proselitismo político debido a que en los últimos días se la ha visto muy acompañada de la congresista Ana María Solorza. Arrancó la carrera electoral y arrancó también la carrera por figurar rumbo a los comisos generales de abril próximo, como es el caso de algunos parlamentarios que estarían tentando la reelección, como la expresidenta del legislativo Ana María Solórzano, quien en las últimas semanas se le ve acompañando a la gobernadora regional Yamila Osorio en sus actividades. Ante esta situación, Osorio Delgado desmintió algún respaldo al actual congresista, alegando que Solórzano aún está formalmente inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones y no promociona símbolo alguno. Son autoridades, no estamos acá hablando de un símbolo, como lo han hecho algunas otras autoridades, donde ya exhiben un símbolo y marquen por tal o cual. Que yo sepa que la congresista todavía no se ha inscrito, pero no está inscrita en el Jurado. La gobernadora regional, pese a aclarar que no respalda Solórzano en su camino a la reelección congresal, fue tajante en afirmar que no puede impedir que los parlamentarios reeleccionistas la acompañen en las actividades de la región. Cada quien es responsable de sus actos, nosotros tampoco podemos decirles no nos acompañen. La actual gobernadora manifestó que es consciente de sus limitaciones electorales, de no apoyar a ningún candidato presidencial y congresal, reafirmando su neutralidad en este proceso. Como candidata al Congreso y que nosotros estuviéramos promocionando un símbolo, a la gobernadora no la van a ver promocionando ningún símbolo, porque sabemos muy bien de las limitaciones que tenemos. Seis